¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo está usted en términos, bueno, de, no sé si decir anímicos, políticos, por el episodio y por su nombramiento? Bueno, la verdad que son sensaciones encontradas por un poco lo que venían comentando ustedes. En cierta forma, situación puntual que generó toda esta situación que nosotros ahora estamos viviendo, que no puede de ninguna manera empañar la trayectoria, no solamente en su gestión en la pandemia, sino en toda la historia sanitaria. Y bueno, quienes lo acompañamos en el equipo y con este, me parece a mí también, reconocimiento de su gestión, la decisión que tome el presidente es que continúe el mismo proyecto, la misma mirada y la misma línea, focalizando y reafirmando la importancia que tiene, la centralidad que tiene como prioridad absoluta la campaña de vacunación y volver al cauce, digamos, de lo que significa para Argentina poder seguir trabajando en conjunto con las jurisdicciones, vacunando y minimizando el impacto de la pandemia. Me parece que es eso, ¿no? Sensaciones encontradas y, bueno, al mismo tiempo, la inmensa responsabilidad y, bueno, el agradecimiento por la confianza a los dos, a Finés, por haberme dado su voz general y al presidente por, bueno, por esta responsabilidad que me da. Bisotti, usted lo conoce al ministro, al exministro, hace muchos años, y la sensación que dio el episodio, no sé si la sensación que dio, la sensación que me dio a mí es que no se midió, no que fuera una cuestión vinculada a yo voy a utilizar mis privilegios para, sino que no se midió que la situación, por una cuestión que yo habitualmente, y lo dije esto también durante el gobierno de Macri en algunos episodios que me costó crítica de los oyentes de esta radio, la dinámica de la gestión del día a día no le permitió ver el alcance de una situación que era, a todas luces, inaceptable. ¿Lo pudo hablar usted? ¿Conversó sobre esto o simplemente conversaron sobre, digamos, esa transición inmediata que se dio después de la renuncia del ministro? No, nosotros estuvimos todos, el día jueves, desde la mañana, en el Consejo Federal de Salud, luego viene fuera al Consejo Económico y Social, y después a la tarde estuvimos reunidos con el equipo, y la verdad que Jiménez lo expresa en su carta de renuncia, en cierta forma, situación puntual que se había llevado a la fiscal forjada, en una situación puntual se generó esta guía en el ministerio de salud, y en ese sentido él lo pone claramente en su renuncia, él asume la responsabilidad, el presidente toma la decisión que toma, y rápidamente nos pusimos a pensar en cómo continuar, cómo se sostienen los proyectos, y cómo se reencamina, digamos, las cuestiones también se hablaban en relación a la confianza de la población, y a que rápidamente esto pueda definirse, como lo que también dijeron, son un grupo, un número de personas reducidas en una situación que el presidente lo ha manifestado como algo que él realmente consideraba que en este contexto de escasez de vacunas se pudiera avanzar con la población objetivo de la realización de quienes tienen más riesgo de enfermedad y morir, y tener vacunas estratégicas para tomadores de decisiones en situaciones puntuales en relación a la exposición o al riesgo, pero por circuitos más transparentes en ese sentido. Bisotti, ¿usted está desde su teléfono? Estoy en el teléfono, si estoy en el celular, ¿no me escuchás? Ahí un poco mejor, ¿verdad? A ver si podemos... Sí, yo te escuché siempre bien, cuando ustedes no se puedan comunicar, también te escuchaba bien. Ahí muchísimo mejor, ahí muchísimo mejor. Bueno, quiero continuar con esto, porque me habían dado un teléfono alternativo, por ahí era una mejor herramienta, pero ahí se escucha bien. En virtud de esto, usted recién hablaba de la escasez de vacunas, y ahora menciona que fueron hechos puntuales, que de alguna manera los diseccionamos en lo que fue el comienzo del programa, pero hoy leía una nota de dos colegas, de Maya Hastreblansky, y no recuerdo la otra colega, me disculpo con ella de antemano, en La Nación, que planteaban dos cuestiones. Una, bueno, la existencia ya determinante de un vacunatorio VIP, no de hechos aislados, y además, como que había un sistema de vacunación paralelo que funcionaba en el hospital Posadas. Le tengo que preguntar, bueno, primero si es cierto, en el caso que sea cierto, ¿por qué? Y si no es cierto, bueno, ¿cómo es el funcionamiento efectivamente? Sí, te agradezco la pregunta, porque de ninguna manera funciona un vacunatorio VIP, ni VIP, ni no VIP en el ministerio, esa situación fue realmente una situación puntual, yo estaba en Paraná de viaje, buscando la estrategia de vacunación, y inaugurando un vacunatorio, perdón, un laboratorio de Sceva del PSA, que estuvimos con 15 meses ese día, y fue una situación muy puntual que se realizó en relación a que, en lugar de derivar los altos datos, se dice, derivar la del Ministerio de Salud para que se realice la vacunación. De ninguna manera hay un vacunatorio en el ministerio, y fue esa única situación puntual, que obviamente fue excepcional, y fue desaprobada y de cinta de nuevo toda esta situación. Y en relación con el hospital Posadas, el hospital Posadas es un hospital nacional que recibe actualmente vacunas del calendario, vacunas antirrupal y vacunas realmente contra el COVID en esta circunstancia del Ministerio de Salud de la Nación, y se complementa en casos de salud necesarios también con la provincia. El Ministerio de Salud le provee actualmente vacunas a los hospital Posadas en esta instancia para cumplir con los pasos de la campaña de vacunación que empezaron con personal de salud del hospital Posadas y los turnos que se van dando en relación a algunos turnos que da la provincia de Buenos Aires y turnos que se dan desde el Estado Nacional. El número de 3.000 dosis que completa la oración que son para un hospital nacional del Ministerio de Salud es incorrecto, es el número de vacunas que faltaban para completar la población objetivo de todo el personal de salud del hospital Posadas que inició la vacunación primero en terapia, después de lo que está en la COVID, después de lo que está en la COVID, se amplía ahora a completar todo el resto del personal de salud. Se dieron más de 5.000 dosis del hospital Posadas y se van aplicando como en todos los hospitales. La diferencia es que en los hospitales nacionales se generó la vía, el circuito de la provisión a través del Ministerio de Salud, al igual que en los hospitales de la Universidad de Buenos Aires. Las dos cosas son falsas, son incorrectas y es muy, muy importante aclararlo porque no minimiza la, digamos, la seriedad de la situación puntual que de ninguna manera es una situación habitual ni hay un vacunatorio paralelo ni se reservan vacunas para una estrategia privilegiada. Bisotti, ¿usted está vacunada? No, no, no estoy vacunada. Bueno, acá es raro lo que voy a hacer, pero yo tengo una, personal, digamos, y me tomo la libertad porque es el programa que conduzco, una crítica también en este sentido, que es, ¿cómo, a mí realmente no comprendo cómo usted o el Ministro Quirós, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo la tarea que tienen para desarrollar en el medio de una pandemia, porque no es que es un escenario normal, no están vacunados? Es decir, ¿por qué la Ministra o Viceministra de Salud de la Nación o de la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la pandemia, no serían personal esencial para estar vacunados, para tener una de las dosis? Ya, me parece muy, muy interesante la discusión porque se dio en el marco del Gobierno y se dio en el marco también de las recomendaciones técnicas. Hay un, siempre, digamos, la vacunación antigripal todos los años y obviamente que en esta vacunación tan particular hay un área de la población objetivo que se llama personal estratégico y que incluye las personas tomadoras de decisiones, cuya función, excepción o, digamos, la conducción es considerado como una función estratégica para el funcionamiento del Estado. Por lo tanto, también es muy importante decir que en un funcionario clave para el funcionamiento del Estado es considerada población objetiva, aunque no tenga condiciones de riesgo, digamos, no sea mayor de 60, no tenga alguna condición que aumente su riesgo de tener complicaciones, porque si alguna persona que cumpla un rol fundamental está entre 10 y 14 días aislado porque tiene COVID, aunque sea leve, impacta en el funcionamiento del Estado. Eso desde el principio está planificado y la discusión fue cuándo es el mejor momento y en este contexto de tanta sensibilidad cómo se puede organizar esa situación. Entonces, una primera etapa donde apenas llegó la vacuna, donde había una situación de cierta circulación de noticias falsas que importaban la confianza en la población en la vacuna, algunos tomaban las decisiones políticos de primera línea, decidieron vacunarse para generar confianza, luego el presidente de la Nación, el presidente de la Nación, unaron también, y en ese momento la discusión era y seguíamos vacunándonos diferentes funcionarios estratégicos y decidimos que cuando hubiera un stock de vacunas más importante para no considerarlo justamente un privilegio. Pero es claramente una situación a discutir, una de las cosas que yo hablé con el que es el gabinete y que vamos a reunirnos con parte del equipo mañana, es presentarle un plan en dos sentidos, un plan de monitoreo de la transparencia de la vacunación. Nosotros tenemos un circuito de trazabilidad de las vacunas que tenemos desde que ingresan al país hasta que se aplica la trazabilidad de las vacunas, generar una comisión de monitoreo también para poder informar. Y la otra es nuestra Comisión Nacional de Inmunización, que tiene más de 20 años en el último tiempo, se ha ejercitado muchísimo, genera esta recomendación, tratar especialmente en la próxima reunión para tener un documento que justamente genere la priorización dentro de estos grupos y poder trabajar en ese sentido para que sea mucho más claro de lo que fue hasta ahora y poder ir también informando a la población en esa situación, aclarando esto que vos decís, aclarando que este tipo de funciones son también personal estratégicos y son objetivos para la vacunación. Ministra, hay una cuestión que se desprende de esto que es bastante evidente, que es como la salida, pero no solo política, sino la salida de una situación que genera desazón, que ha generado desánimo en mucha gente, la única salida es la llegada de las vacunas y una distribución equitativa y transparente. Pero previo a esto que quiero conversarles, le quiero preguntar si hay novedades respecto a eso, hoy veíamos también en el diario La Nación una infografía que cuenta cuáles son todos los dirigentes políticos que se vacunaron a nivel nacional. Y ahí hay desde funcionarios del gobierno hasta intendentes de Juntos por el Cambio, como el caso, por ejemplo, del intendente de Olavarría, Ezequiel Gali, pasando por Gustavo Posse, etcétera, etcétera, etcétera. Y se generó una discusión ayer respecto a esto porque Moyano dijo, yo me vacuné con las vacunas que me dio el gobierno de la ciudad. La pregunta de esto sería, ¿el funcionamiento que la Nación distribuye o los distritos distribuyen a los lugares de salud y a los establecimientos y cada establecimiento define ¿hay patrones? ¿Cómo funciona? Porque quedó medio brumoso también eso. Bien, ahí también hay dos ejes grandes. El primero es que hay una resolución ministerial que se publicó el 29 de diciembre con el plan estratégico de vacunación donde cuenta un poco esto que vos decís. El Estado Nacional tiene el 100% de las vacunas con las que lindan, las agujan, los descartadores, los carnets que los distribuye a las jurisdicciones que son las responsables de implementar la política que generan las recomendaciones y se invitan a las provincias a adherir la gestión de ese recurso, ese insumo es de las provincias y el consenso de la población objetivo es también con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y con cada una de las municipios de los jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Salud y también dentro de cada provincia está el desagregado de cada municipio que en muchas de las provincias también son autónomos. Cuando llegan las vacunas se distribuyen proporcionalmente a indicadores que pueden ser la población objetivo, la población general, el avance de mitad de las jurisdicciones y esa es otra cosa que circuló siempre para todas las vacunas, tanto calendario como antivirifal, como esta, el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene un estoque estratégico por si hay un brote en algún lugar, por si hay algún accidente con las vacunas para reponer a esa jurisdicción y que no quede abastecida y por supuesto para poder trabajar con los hospitales nacionales y con otros ministerios nacionales. Así que esa es la situación y la decisión de cada provincia, de cada municipio en relación a cómo y quién se vacuna debería estar siguiendo las recomendaciones nacionales, pero en última instancia en el reporte de cada jurisdicción que cuál es la situación. Pero se lo pregunto de otra manera, Ministra, perdón, y lo pongo deliberadamente en la figura de un intendente de la oposición para equilibrar lo que fueron, yo creo que críticas muy, pero muy justas sobre lo que ocurrió a nivel nacional. ¿Está bien en términos formales que Ezequiel Gali, por ejemplo, o POSE se hayan vacunado o es una irregularidad, una anomalía? Bueno, esto es una opinión personal y, digamos, la discusión es cuándo, ¿no es cierto? Los intendentes son el personal estratégico. Si un intendente o un municipio tiene una, digamos, tiene una infección, está bien, ya está aislado, tiene una complicación, obviamente que impacta en la gestión del municipio. Son personal estratégico, el tema de la discusión es cuándo y para qué. Entonces, me parece que esto excede el oficialismo o la oposición, es algo que suceda habitualmente en general, en este tema y en muchos de estos temas. Entonces, la discusión es en esta instancia en la cual el mundo todavía no tiene un número suficiente de vacunas, vos lo podés mirar como que eso genera confianza en un referente y adhiere a las personas para que se vacunen o lo podés tomar como un privilegio. Siempre en este punto la discusión es cuándo es el mejor momento para que se vacune este tipo de población para que nos genere justamente esta situación que se está generando en un impacto de vuelta en una estrategia que tiene una importancia tan tan grande en la salud de la población y en minimizar el impacto de la segunda hora. ¿Cómo va a ser el gobierno o cómo va a ser usted su gestión para recuperar la confianza en el esquema de vacunación? Yo creo que la confianza no es que sea perdida. Lo que se hace es rápidamente me parece generar dos o tres acciones para minimizar que esto vuelva a suceder tanto a nivel nacional como provincial y municipal en ese sentido y por ahí trabajar como yo te decía con una propuesta al jefe de gabinete de monitoreo de información periódica y de recomendación de la Comisión Nacional de Humanidades de cómo y cuándo poder priorizar vacunar a las personas que se consideran tomadores de decisión dentro de la población estratégica. Me parece que trabajando fuerte durante esta semana en ese sentido y por supuesto con los ministros y las ministras de salud de cada una de las provincias que siempre siguen haciendo una reunión semanal para articular en esta situación se va a poder reorganizar esta situación pero parece que la confianza en la vacuna y la campaña de vacunación no deberían sufrir ningún impacto siendo como lo manifestó el presidente y como no se está fundando hasta ahora la prioridad absoluta en esta etapa. Claro. ¿Usted está denunciada? Que yo sepa no, denunciada ahora por el... No entró... No, 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 por la denuncia que decarrió por envenenamiento. ¿Usted no estaba en la denuncia? En la denuncia era Alberto Fernández y Ginés González García y quien tenga responsabilidad. Entiendo que están... Desde el ministerio se respondió a la consulta de parte de la fiscalía y esperamos que se evalúe y que se pueda desestimar esa situación por toda la información antes de la publicación del lancet y por supuesto que después ni siquiera hay ninguna duda porque antes el ANMAR tenía esa información la administración de inmunización y el ministerio en exactamente la misma información. Otra confusión que se genera es que hay algunas personas que pudieron interpretar que recién cuando la publicó el lancet se terminó el estudio y que en Argentina se había empezado a vacunar antes de terminar el estudio y realmente lo que sucedió es que el ANS se publicó lo que ya tenía la ANMAR argentina la Comisión Nacional de Inmunización desde diciembre y con lo que aprobó el uso de la agencia. Claro. Bisotti, si yo no estoy mal informado como una situación ahora me agarró infelizmente un pequeño olvido si era con Sinovac o con Sinopharm pero un acuerdo inminente o un acuerdo en proceso no sé si es inminente eso es lo que le quiero preguntar y un viaje de la asesora presidencial en este caso en Soledad naturalmente no con usted hacia la Federación Rusa para intentar que se materialice el próximo envío de la Sputnik V. ¿Estas dos cuestiones son ciertas o son ciertas a medias o son falsas? Sí, es con el laboratorio Sinopharm de China donde se firmó el acuerdo por un millón de dosis y estamos en la última etapa de lo que significa la autorización para uso de emergencia hemos recibido información del detalle de fase 3 el análisis interino como para todas las vacunas y también la ANMAT realizó consultas puntuales que han sido respondidas y estamos en la última instancia de la aprobación de uso de emergencia para poder avanzar con la concreción de la llegada de este millón de dosis de vacuna lo antes posible así como como vos decís en el día de ayer Cecilia Nicolini viajó a la Federación Rusa para poder seguir de vuelta de primera mano y bien de cerca con los resultados positivos que hemos tenido en los dos viajes previos el avance de la transferencia de tecnología la producción y el cumplimiento del cronograma de formar un cronograma para las próximas entregas para que sea lo más eficiente posible y podamos recuperar la mayor cantidad de dosis que se puedan ir recibiendo para seguir obteniendo la campaña de vacunación y también para principios de marzo esperamos 560 mil dosis de la vacuna COVID-19 que es transferencia de tecnología de Astra con India se ha firmado y ya estamos en proceso también del traslado de las vacunas claro la última muy breve porque el tope es que tengo que concluir el reportaje sigue las dosis las 22.5 millones de dosis de AstraZeneca siguen teniendo la fecha de fines de marzo principio de abril o eso se modificó parcialmente estamos digamos cerca lo que nosotros tenemos una reunión con Astra donde nos contaron un poco cómo va el cronograma y la fecha de entrega es más cercana a abril y en ese sentido también tenemos reuniones periódicas para acercar a acelerar lo más posible esto que tenemos que generar un cronograma teórico porque no se había producido nunca en el mundo ninguna de las vacunas y en la práctica ese proceso tiene una complejidad grande así que expresó la demora en semanas de varias de varias de todas las dosis de todas las vacunas en todos los países así que esperamos que para abril podamos empezar a recibir esas 21.4 millones de dosis y seguimos negociando con otros laboratorios y con otros que ya tienen el fase 3 con otros que están avanzados el fase 3 o están iniciándolo para ir evaluando opciones visoti gracias por el contacto ha sido muy gentil a ustedes un saludo grande